Estamos de regreso. Tenemos en el teléfono a la senadora Pilar Ortega del Partido de Acción Nacional. Se aprobó ayer finalmente el Sistema Nacional Anticorrupción. Tiene todavía cosas que se pueden afinar, pero vamos a platicar precisamente de ello con Pilar Ortega. Buenas tardes, senadora. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte de nueva cuenta y saludarle a todos los auditorios. Gracias, igual para ti como siempre. Un gusto platicar contigo, Pilar. Cuéntanos el tema del fuero del presidente. Bueno, como sabes, el día antierja ya en el Senado se concluyó el proceso legislativo en el Congreso de la Unión sobre este Sistema Nacional Anticorrupción y donde hemos avanzado sustantivamente en generar un sistema que combata, que venga, este cáncer que representa la corrupción en nuestro país. Y que, dicho incluso por cifras del INEGI, el 48% de la población mexicana considera que el primer problema que tiene México hoy es la corrupción. Sin embargo, como bien lo señalas, hay temas que todavía no quedaron. Acción Nacional presentó una reserva aquí y lo hizo también en diputados para que se desapareciera el fuero, incluida la figura del presidente de la República, para que se desaparecieran los impedimentos, pues para generar feces de responsabilidad pura presidencial, pero también para eliminar el fuero, no solamente al presidente, sino a cualquier funcionario que todavía lo tiene, incluidos obviamente los legisladores. Esta reserva no tuvo éxito. ¿Qué argumentó el PRI? ¿Por qué se opuso, Pilar? Bueno, pues no hubo debate. De hecho, Acción Nacional propuso que hubiera un debate en donde efectivamente cuando los compañeros legisladores que defendían la propuesta subieran a tribuna, también quienes se oponían, pues también argumentaran lo conducente. El tema es que no hubo debate, simplemente hubo votación, hubo las manifestaciones de quienes se pronunciaron a favor de este tema, pero no hubo en contrapropuesta alguna voz que dijera cuáles eran las razones por las que se afectaba. Simplemente la votación fue en contra de que se diera. Sin embargo, también quiero comentarte que es un tema que vamos a seguir empujando. Creo que para que este sistema esté acabado, pues es un tema que se tiene que incluir. Pero eso no quiere decir que no hayamos avanzado. Creo que avanzamos mucho y creo que este Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy se puede decir que está terminado en el Congreso y que falta, obviamente, la revisión de las legislaturas locales, tiene puntos muy importantes. A ver, ¿en dónde centrarías tú los grandes avances, Pilar? Los grandes avances es que se construye un sistema. La corrupción ahora es un tema transversal que será visible a través de este Sistema Nacional, que incluye no sólo a la Secretaría de la Función Pública, sino que incluye ahora a un tribunal que se le da nuevas atribuciones, que este tribunal será el Tribunal de Justicia Administrativa, donde la Auditoría Superior de la Federación ahora no solamente tendrá las facultades que tiene, sino además podrá también revisar, auditar, pues las participaciones federales de las entidades de los estados, en donde además se construye un andamiaje más fuerte para el procesamiento de faltas administrativas graves que estarán reguladas en la ley, donde tendremos un fiscal anticorrupción y la generación de tipos penales en materia de delitos que tienen que ver con el tema de corrupción, en donde también desde la Constitución se establece la posibilidad real de sancionar no sólo a las entidades públicas, a personas, a funcionarios públicos, sino también a particulares, y esto yo creo que es muy, muy importante, porque siempre que hay casos de corrupción hay de un lado, pero también del otro, entonces también se establece esa posibilidad. Y en donde está el secreto, creo que el secreto no está en que sepamos sacar una legislación secundaria que responda a la magnitud de la reforma constitucional que hoy estamos sacando. Pero ya nos ha pasado que luego en las legislaciones secundarias o en las leyes reglamentarias se escamotean algunos de los avances de las reformas constitucionales, Pilar. Claro, y mira, déjame decirte que aquí estaremos muy pendientes. Hicimos un trabajo muy exhaustivo, el senador Degas hacía su servidora de generar una serie de observaciones a esta minuta que venía de Cámara de Diputados del Sistema Nacional, y en donde hay un compromiso de todas las fuerzas de que todas estas inquietudes que nosotros traíamos se plasmaran en las leyes secundarias, y entonces estamos proponiendo desde el PAN que la, vamos, que la Cámara de Origen de esta reforma secundaria sea justamente el senador de la República, traemos muy bien. Y con una cuestión adicional, pues la siguiente legislatura que le tocará en el tema de Cámara de Diputados serán nuevos compañeros y compañeras que se integrarán a la Cámara, lo cual implica que quienes traen ya muy bien cómo va el tema, pues somos los senadores. Entonces estamos promoviendo que sea aquí en el Senado donde se concilia como Cámara de Origen y como revisora de la Cámara de Diputados, y tenemos que ponernos a trabajar ya en esto, el secreto va a estar en cómo articulamos el proceso de sanción, obviamente cómo tipificamos los delitos, acuérdate que hasta la fecha, pues tú no ves que realmente haya una acción penal contundente contra quienes... Salvo Granier, recuerdo muy pocos casos de corrupción donde se hayan fincado responsabilidades y se hayan llevado hasta sus últimas consecuencias en los últimos años y meses. Y pues lo que queremos es que efectivamente se den esas consecuencias. Un tema, un tema, senadora, como el de el enriquecimiento inexplicable, lo que todo mundo dice, bueno, pues este cuate gana una cantidad de dinero, pero tiene compras, adquisiciones, una forma de vida que lo excede evidentemente, y el sistema de fiscalización del país lo podría detectar fácilmente, digo, lo detectan en otros casos cuando la gente va del pago de impuestos. Ahí no se avanzó. Bueno, no, yo creo que sí, porque yo creo que en materia de responsabilidad vamos a tener que generar una ley general en materia de corrupción, una ley general, también vamos a tener que generar un modelo normativo en materia de delitos. O sea, yo creo que todos estos temas de fiscalización van a tener que hacerse ajustes importantes en materia de legislación secundaria. Entonces, lo que de alguna manera no veamos de manera muy clara dentro de la reforma constitucional, creo que sí vamos a tener oportunidad de generar mayores precisiones en la legislación secundaria. Y este tema de la fiscalización, pues yo creo que es uno de los temas fundamentales. Inclusive hoy, tú sabes que se está ventilando aquí la discusión sobre una ley de obra pública que tendría que ver con el tema y que nosotros estamos también cuestionando qué va a pasar con esta reforma si no se está construyendo a los ojos de esta nueva reforma del Sistema Nacional de Intercorrupción. Hay un gran compromiso de nosotros de que estas cosas ahora sí funcionen, porque si no, sería esta muerte. Yo sí estoy muy confiado en que esto sucederá. Además de que hemos venido teniendo el respaldo y la voz crítica de las organizaciones de transparencia mexicana, de la Red por la Revisión de Cuentas, del INCO, que han estado trabajando con nosotros y que han venido a acompañar este proceso. Entonces, eso también creo que nos da tranquilidad en el sentido de que no se construyó desde la óptica solamente de lo que nosotros pensamos, sino que también se involucró en sociedad civil organizada. Oye, ¿qué opinas de una cuestión que pudiera parecer anecdótica, pero que también pudiera resultar altamente simbólica, que es esta foto publicada ayer en la portada de un diario nacional con dos de tus compañeros senadores revisando un catálogo de yates mientras se discutía el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, ¿qué te puedo decir? Solamente decirte que en Acción Nacional tenemos plena conciencia de lo que hoy México requiere y tenemos el compromiso real de hacerlo, de que efectivamente en México se combata la corrupción en todos sus niveles y en ese sentido pues creo que todos estamos llamados a hacerlo, empezamos obviamente por las legislativas, pero podemos decir que nosotros no tenemos que participar en esto, ¿no? La ley se aprueba cuando en las campañas políticas hay un fuerte espoteo de todos los partidos acusándose unos a otros de casos de corrupción, Pilar. ¿Es el mejor clima en este momento para sacar esta ley adelante, este sistema y responde a las expectativas? Sí, mira, yo en el sentido creo que tiene que, cuando estemos listos para que salga, vamos, no es que estemos listos, sino que el México lo requiere y seguramente en todos lados, una de mis compañeras que posiciona a nombre del PAN empezó diciendo ayer, Marcela Torres de Querétaro, dijo pues es mi libro de este pecado que decide la primera piedra refiriéndose a todos los partidos políticos, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es de tener voluntad real para poner frenos al poder y darle, pues de alguna manera, la conducción a la ciudadanía. De lo que se trata es de generar un mejor país, un país en donde el 48%, casi la mitad de los mexicanos piensa que el principal problema es la corrupción. No evadir ese tema, pues no lo podemos hacer, sea en el campo electoral o en cualquier momento. Entonces, yo celebro que finalmente todas las fuerzas políticas estén sumadas a partir de que se haya aprobado esta situación, vamos, este sistema nacional anticorrupción y yo creo que estamos llamados todos y todas nuestras trincheras a abonar a que efectivamente haya mecanismos de control al poder, haya mecanismos de valoración ciudadana, haya mecanismos para que la sociedad en su conjunto genere, vamos, que genere estos frenos que tanto necesitamos los mexicanos y en otros países que han sido desarrollados. Justamente esto ha sido la clave del desarrollo, cómo las instituciones políticas han podido generar frenos al poder y esto nos implica a todos, o sea, no nada más a los... Estaríamos ante una última llamada, Pilar. Yo creo que sí, una muy fuerte llamada. Hoy creo que estamos dando un paso adelante y en ese sentido tenemos que dar el siguiente y el siguiente y el siguiente. Esto ya no se puede tener, no podemos decir que ahí les dejamos esta reforma constitucional y nos damos normas, nos tenemos que seguir, esto ya no se puede frenar. Este reclamo social tiene que tener las consecuencias de una respuesta puntual de las instituciones de otra manera, de otra manera, vamos, estaríamos yendo en picada hacia el Estado Internacional. Ojalá, ojalá que sean resultados muy pronto, estaremos muy, muy atentos. Y por acá nos vemos un día en el estudio para platicar de esto y de otros temas. Pilar, de la participación de las mujeres también, ¿te parece? Ah, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Nos lo costamos ya por concluir este periodo ordinario y yo te, me hago un compromiso que terminando el periodo de sesiones del día 30 de abril, yo pues estaré a lo que tú me indiques para estar contigo. Justo a tiempo para revisar cómo van acá las campañas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo de saludarte y a todo tu auditorio. Gracias, buenas tardes. Gracias a la senadora Pilar Ortega del Partido de Acción Nacional, quien ha estado muy pendiente desde comisiones por parte de su fracción parlamentaria del tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a hacer una pausa. Hoy vamos a hablar de cine en unos momentos más con Cristian Vilches.